Hola, en este vídeo voy a explicar cómo podemos servirnos de GeoGebra para calcular las raíces de un polinomio. Utilizaremos el escenario de cálculo simbólico. Bien, entonces pasamos a GeoGebra y definimos el polinomio P tal como viene escrito en la pantalla anterior. x elevado a 9 más 3 por x elevado a 8 menos 6x elevado a 6 menos 3x elevado a 5 más 3x elevado a 4 y más 2x elevado a 3. Entonces, pulsamos intro para definirlo y ahí lo tenemos. He puesto una D en lugar de una P, pero da igual. En fin, ahora lo que debemos hacer es utilizar una instrucción para pedirle a GeoGebra que nos dé las raíces. Entonces, esta instrucción es raíz. Raíz del polinomio D, porque le hemos llamado D. Pulsamos intro y ahí tenemos la lista de raíces. Sabemos que una raíz es un número que sustituido en lugar de x en la definición del polinomio, pues hace que ese polinomio valga 0. Tome el valor 0. Pues vamos a verlo. Para eso utilizamos la instrucción sustituye y entonces en el argumento de esta instrucción ponemos el identificador del polinomio. Como queremos cambiar la x por cada uno de estos valores, ponemos x y a continuación vamos a ver si menos 2 hace que el valor del polinomio, como digo, sea 0. Pulsamos intro y efectivamente nos da 0. Vamos a cambiar ahora el menos 2 por menos 1 para comprobar que también da 0. Y efectivamente también da 0. Comprobemos que 0 también es una raíz del polinomio. En lugar de menos 1 ponemos 0 y nos da 0. Comprobemos también que 1, no menos 1, es también raíz del polinomio. Pulsamos intro y efectivamente nos da 0. Vale. Bueno, pues eso es todo de momento y hasta la próxima. Esto os puede servir para comprobar ejercicios que hacéis con el bolígrafo y el papel. Y para ver si lo tenéis bien a la hora de buscar raíces, pues esta es una manera muy válida de verificar que habéis hecho los cálculos correctamente. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.